No quieres que se nos oiga Por mi parte desde luego yo no tengo problemas, ya te digo, Roberto retrámite Sí, David Blanco normalmente Y David también Y se me escucha aquí Con David tiene que haber retrámite Sí, me mamo ¿Qué me has dicho para barbaridades? La última anda que nos dijimos burrada ¿Qué? ¿En cuándo? A mí no me preocupa la burrada, ya pongo en el canal que no es para menores, por si acaso Yo lo pongo ahí también en móvil Sí, por leer el chat ¿Cómo estás? Hace tiempo ya empezaron a correr Rob Rob, Raúl Racoyote y Jorge Hernández Es que al final cuando conoces a cada uno Pues... Parece que nos trata, nos tratamos diferente Que Raúl Racoyote y Rob Rob llevaban bastantes campeonatos corriendo con nosotros aquí en Rio Y Jorge Hernández se apuntó también Y empezaron... Y Jorge Hernández ha sido el último juguero Bueno, ya no va a superar Claro, Raúl Racoyote sí que es verdad que también va a ser el primer juguero Rob Rob es el más... El más pellejero en ese sentido Le he puesto un poquito Mira, es que Jordi Otra Jordi y todo Sí La primera cosa que complica Jordi No, no, es el mejor. No, 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 no Espero que no громa No... Ah, no, 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 no Yo ya no, 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 no No. Entonces, lo puedo hablar ¡Suscríbete al canal! ¿Cuánto es esta carrera, macho? 25 minutos pasas, sí. ¿Ya está abierto el server de carrera? ¿Ya está abierto el server de carrera? Sí, venga, vamos para allá. Vamos a saludar a tus steamers. Ahora mismo tengo, a ver, 325.000, uno arriba o dos abajo. Mame, madre. Hasta que cojas a Shakira. Y todos suscriptores de pago, claro. Todos, 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 todos. Venga, vamos para allá. Y yo trabajo durante el día, por gusto. De madrugada, porque... Por vicio. Buenas. Hasta que no cantele a la mujer que tengo en la cuenta llena de billetes. Si no, ya ves. La revierto. Ay, madre. Ok. Estamos entrando aquí y ahora vamos. 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 Ah, hay que salir de este servidor, claro. Yo estaba haciendo... Sí. A ver, voy a copiarla. Vamos. Fast and Furious. O algo así. Furious. Mira, hoy, a ver si llegamos a 20 pilotos, ¿no? Está la cosa bien, hombre. Yo sabía que después de Navidad... Bueno, Toño, hemos estado ahí también dándole y todo eso. La gente también se va a enterar de todo. Y aparte, en otoño, yo tenía la opinión de que cuando lo comentasteis, la gente ya había empezado a campeonatos y cosas. Sí, sí. En otoño, sí, es verdad. Vamos tarde. Y... Y... Y luego, bueno, la fan y la verdad es que sea juega ese miércoles, siempre me funciona bien. Sí, tiene que ver. Sí, tiene que ver. Sí, es que ha habido muchas fan y cap de GRS y... Siempre lo hemos pasado bien. Por cierto, ya la semana que viene, el GT4 en Nordamerica nos puso Rubén. Así es que creo que ha sido el único que ha puesto un combo. Rubén. Y... Y... No está mal el combo. Yo creo que va a ser muy divertido si nos juntamos ahí. Veinte tíos ahí. Y... Vamos a... Y dos mangas es siempre muy divertido. Sí, los miércoles para irnos moviendo un poco con los gt3, los Mazda, los gt4, los... Los delantera también, ¿sabes? Esa es... Igual no. No me he jodido. Es que no estoy agotado. Madre mía, que niña perecen nuevo. Sí. ¿Qué es lo que va a ser aquí? Ah, pues no. Encara que no hay aquí. Encara que no. No. Sí. Sí. Ah. A ver qué es Luis Sánchez, digo, otra vez está se está en todo allí y realmente es un recorrido, y el jodido de Jordi se mete, se silencia, no se escucha, pero no habla con la voz tan bonita que tiene, tan radiofónica, no sé por qué no nos deja el privilegio de escucharlo con la voz tan bonita que tiene, tan radiofónica, no se escucha, pero no se escucha, 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 ¡Gracias! 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 ¡Falta Diego! ¡Oh! ¡La vecina! ¡Qué faltaba! ¡Oh! No sé si dices algo, David. Es medio entrecorta, creo. No, no. No, hablaba con Blanco. Es que ahora, con tantos repetidos, vamos a tener que especificar sólo por apellidos. Tantos Davices y tanto Ramone. Vamos a ello! ¿ło es lo queอะ? Hay muchos. Techo a las patinas. Caja una parte P says, ¡besa! ¡Gracias! 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 Seguro que se va a bajar 55 ms ¿Vas a correr, Adiz? ¿Blanco? No he probado el circuito en mi coche. Es el Mazda, no me hace falta mucho. Para ganarte no me hace falta. ¿Qué sube el caño? ¿Nunca ha corrido por el Mazda en Fokingham? ¿Nunca? ¿Nunca ha corrido en iRacing en Fokingham? Un circuito nuevo. A él todo lo hace como. Bueno, eso de que es un piloto iRacing. ¡Ay, Pailo! Ya lo veías, porque ahí se podía llegar al 55, ¿no? Está jodido. La segunda curva, ¿la segunda curva metéis primera? ¿Vosotras? Yo sí. No sé si no probas del circuito. A ti no te preguntaremos si no. Pero es que no sé si... Yo creo que es mejor primero a ti. La segunda parece que sale ahí muerto. ¿Me da para ganar Jareño o no me da? si si te da tiempo de poca eso de bajar en cuatro días yo te puedo asegurar que hoy llevo seis vueltas no he corrido más o sea con decirte que si yo deban dar y lo de las seis puertas siempre se dice cuando han llevado la semana pero la cosa no ha visto todavía el vídeo de shakira por estar entrenando no me dice no o sea tú a jareño le dices hoy el vídeo de shakira dice el guaca guaca que te dice quién es aquí para que ahí llega una no todas varias literalmente conoció a shakira antes de que conociera shakira a piqué no había nacido piqué todavía y ya no te pases que le saco 20 años el jareño dejó a shakira entonces la shakira pues nada no tuve otro remedio físico efectivamente me dejó a mí por se dio cuenta de que falla cantía es una manicunada jareño antes de que existía el espíritu de juanito conoció al personaje en vida que no se lo creen que tiene yo de acuerdo que mala edad Juanito te refieres al del chiste o... viendo la forma de reírse de Fran Machuca está con cosas de la risa de... Juanito te refieres aquí a Juanito el del chiste o a Juanito... Cuidado Buenas Jordi A ver... Ojo... Ojo... Ha entrado Uri Que me he pensado que era Uri con la mierda de... de las artes No, no, no... El Jordi Auguet Lleva el... Lleva el voicemod ya de... de serie Yo pensaba... Yo... Yo pensaba que había entrado lo que te digo uno de un directo de... de televisión espacial o algo, ¿eh? Sí, 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 sí Eh... ¿Hay que echar gasolina? Sí ¿Cuánta gasolina hay que echar? Jareño, ¿cuánto hay que echar? Un 8 o 20 litros se llega, o sea que... Ya se ve... 20 litros se lleva 18, sí, a mí me pide 18 con... 4, creo Creo que ni es de aquí... Jajajaja Que es la calculadora humana de Jareño, ¿eh? Sí Se calcula... Se calcula de bien la de carrera y la de quali... Se calcula igual Efectivamente Porque sabe ahorrar... No, porque porro igual... Con la... Con la... Con la... Con la... Con la... Con la... Con la carrera... Jajajaja... Jajajaja... Bueno, antes había más ahorrar... Porque he echado... Echaba... Efectivamente... Antes salía ahorrar... Directamente toda la carrera... Porque a la tercera vuelta... Ya me quedaba ahí... Y yo somos de... Conductible de carrera en clase... A momento ninguna pega... Y el tuyo que... Arranca ya o no... Me doy en práctica... Luego vamos a... Darte la brasa... Ah, pero eso ya lo hacéis por aquí... No hace falta que aconestéis... Eh, pero... Ya que me vas a... Hacer una... Tardia... A directo, tío... Estoy haciendo directo... Ah, bueno... Vale... Estáis siendo grabado... Todo esto podrá ser usado en vuestra cuenta... Pero si no he hablado... No he dicho nada... Jajajaja... La que se va a liar... La que se está liando... La que se está liando... Se está liando... Joder, machuca... La va a liar... La respuesta de eso es... Como hacían nuestros padres... Por si acaso... Te la doy antes... Te la doy antes... Para cuando la lies... Bueno... Pues sí que es mayor jaleño, eh... Sí... Si eres joven no se muere ya... Era de la época... Anterior al cinturón... ¿Sabes? Cuando... Cuando le daba con la pita... Con la... Con la... Con la... Con la inquisición... Ya... Jajajaja... Hostia... Ahí nos han sobrado, eh... Fíjate que... Jareño puede que sea... La única persona que ha conocido... A dos quevedos en vida, eh... Con la... Lo que acaba de decir... Yo te acabo de llamar viejo... Te acabo de llamar... Antediluviano... Diluviano... Sí, sí... Un referente, eh... Y Jesucristo como era... Pues... Solo te puedo decir... Como era cuando tomaba copas... Es la única forma de que le conocía... Pero... ¿Cuánto rating tenía? Echaba la gasolina antes de las carreras... El cordia en cuadriga, tío... No... No gastaba... No gastaba... Echaba alfal para los caballos... Palo... No gastaba... 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 ¡Gracias! Eh, al loro que ha adelantado a Jordi. ¿Al niño pene? No. Udé, tronco, udé. Bueno, oye, tampoco… Tampoco hay que arreglar, eh. No sé cómo lo tendrá, ¿no? No sé cómo lo tendrá, ¿no? Bueno, te dejaré yo. Ding dong. Dejámoslo ahí. Madre mía, 1.336 registrados. Como los dos mejores días de RaceRoom en su historia. Juntos. Como en la Indie de hoy. Eh. Jajaja. Ah, te, que ha hecho la poli un tío con mando. Te cagas. No, no, la poli… Y la ha ganado. Al final la… ¿Te has retirado al final? Que va, tío, me he quedado sin duda. Me ha ganado. Jajaja. No se ha ganado un tío con mando. Totalmente. Bueno, me cuesta robar. He llegado con un 20% de ruedas. Pero llevaba las duras, ¿no? Es que eran las que ganían por defecto. Claro, si eran las de por defecto no eran las plantas. Así iba yo de rápido el misil. Ese iba estuvo de petao. Es que como no pone dura y blanda, pone opción y no sé qué. Sí, lo curioso es que la dura es la primaria y la otra es la alternativa. El palmeado, eh. Como era fixed, yo qué sé. Podía cambiarlo. Tendría que ser fixed todo. Claro, joder. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¿El transporte es mío? La liada de leche, claro. ¡Gracias! 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 ¡Nada! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Suerte. Gracias. 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 Importante. Wow. Buen 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 buen. N�, kw אח kelp. No t meanings �이요. Másada más rápida. Qué guapa ti. . Tensión macho. Baff лишate. Másada la agrega auto y tanto. exagerado si yo me pegaba es para que tú no tuviera hueco y lo mismo tú no adelantaba a los dos no te creas que han habido tantos adelantamientos la única vez que tú estás pasada frenada pero bueno así una pasada pero no de esas para llevarse a la gente por delante sino lo justo para la derecha para la lateral no sé cómo lo habéis pasado y yo estaba ahí también o sea llevamos rápida es verdad había un momento que estábamos rodando en 56 la vuelta rápida no sé cuánto 55 9 para vosotros y cuando yo no lo he hecho a mí no me ha marcado porque había salido pues sí es verdad que alguien jugó a la repetición últimamente está grabando se está retransmitiendo lo que está la carrera la con las cámaras de tv no me han borrado su aérea bueno porque a mí me enfoca porque yo siempre estoy en batalla pero hay que hacerlo si es que eso es un algoritmo automático porque he quedado yo no menos y me ha adelantado este en la última vuelta lo habrá penalizado algo no sé a lo mejor se ha entrado con un slowdown debería de ponerlo aquí si no me ha quedado ni detrás mía además es que no ha quedado ni detrás mía muy chula la serie de actos de la plana los circuitos y como siempre la cago voy de puta madre he hecho un salidón he adelantado a tropecientos he llegado a estar cuarto no me digan aquello ha salido el último cuarto tío y salva chicheta iba décimo y en la horquilla una pelea me ha entrado el punto muerto me ha ido tomando el culo allí al final he entrado el 14 al final bastante interesante te estoy en la horquilla la con需要 en ganan todo lo vamos a ponerlo vamos a ponerlo aquí vamos a ponerlo aquí vamos a ponerlo vamos a poner los vamos a ponerlo aquí también hubiera pegado en la variante corta de hay una variante mucho con estos coches y yo se puede meter así la media la media creo que después de la horquilla la que corta en la curva 1 así